Alcain que la mantenía, la pelota le cae a Rubén Duarte, fintó con el golpeo, ahora sí, para adentro, goooooool... De Luis Rioja para el Deportivo Alavés, el talento del futbolista de las cabezas de San Juan. A correr, lo pretende Sever Alcain, que levanta, que bonito el recorte y Carlos Nevas otra vez, la recuperación, ojo el disparo, que golazo, que golazo, que golazo Sever. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! ¿Qué digo gol? Golazo, 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 mayúsculo, Sever Alcaer. Y ahí están por dentro Triangulando, tocando, que bonito el paso Ya en el interior, ya en el disparo, que golazo Gol, 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 gol Golazo, golazo, golazo Gol Balón para Luis Rioja, que ve por el rabillo del ojo Cómo corría Rubén Duarte, la pone atrás Luis Rioja Golpea, gol, 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 gol Gol De Luis Rioja en el 74 de partido Cuidado Alfonso Buena reacción Cuidado Alfonso, ahora que reacciona bien La pelota de nuevo al área La acaba recuperando Toni Moya para el disparo ¡Oy, va! Gol Gol Lazo extraordinario de Toni Moya Creo que es la primera pelota que toca en el partido Y la primera es un cañonazo para batir a Alfonso Herrero ¡Qué golazo extraordinario! Acaba de marcar el Deportivo Alavés El equipo de Luis García en apenas 3-4 minutos El balón hacia la frontal Cuidado apte que le puede pegar Miguel de la Fuente Gol Gol De Miguel de la Fuente para el Deportivo Alavés Otra vez la estrategia Ahí sonan las cornetas Porque se viene el contraataque de Miguel de la Fuente Le persigue Rubén Pardo Prosigue Miguel La entrega para Robert Encarando y disparando ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Qué chicharro de Robert González Para adelantar al Deportivo Alavés En el 83 de partido Culminando un contraataque Que lleva a la perfección Miguel de la Fuente Y todo extremo Sueña con marcar un gol así Javi López Bonesa la maniobra frente a Corredera Se lleva el balón Precioso en la acción Sigue Javi Donde la pone atrás Se esperaba ¡Gol! 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 Del Deportivo Alavés En el 69 caliente el partido El conjunto de Luis García Plaza A la banda para Rubén Duarte La pide Miguel de la Fuente Consigue hacerse con la pelota Miguel ahora Haciendo la croqueta Sigue Miguel Le pega El rechace le cae a Siervilla Libre Que la deja atrás ¡Gol! 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 ¡Lazo de Toni Moya! Ha destruido En los cimientos De Mendizor Rosa Toni Moya Con ese Derechazo A la escuadra De la portería Del Málaga Le va a pegar Jason. ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto! ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Jason! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo a la vez! ¡Golazo de Jason, golazo del 10! ¡Vaya pegada en el libre directo! ¡Hace volar esa cometa en dirección a la portería!